Bienvenidos a un nuevo programa donde las protagonistas son las culipardas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Las están viendo ustedes, son las protagonistas de estos últimos días, quizá semanas, porque fíjense, quiero que recuerden este instante. No vamos a avanzar mucho, Belén, pero sí vamos a endulzar este programa de alguna manera. Ustedes están viendo aquí una caja que pone culipardas. El olor es espectacular, están recién hechas estas pastas, culipardas, huele a naranja, huele a limón y esto que es Belén. ¿Esto qué es? Pues bueno, como decimos Madrid Fusiones, creemos que es un trampolín para nuestra gastronomía. Entonces nosotros llevamos dos meses intentando hacer pues eso, algo que nos represente más. Y creo que si hablas con cualquier persona de aquí, creo que nos sentimos orgullosos de que somos culipardos. Sí, sí, sí. Somos culipardos. Entonces, ¿qué palabra nos puede definir mejor y llevarlo a Madrid Fusión que con unas pastas culipardas? Porque ese nombre no es este ningún sitio, es de Ciudad Real. Y nos sentimos orgullosos. Y por eso nos vamos con nuestras culipardas y con imágenes que es curiosamente pequeño, bueno, pues he hecho pequeñas preguntas a personas de aquí, que han nacido aquí, que son de aquí. Y bueno, aquí hemos traído la imagen de la Puerta Toledo porque, bueno, pues por cercanía a nuestro restaurante también para nosotros es como nuestro punto referente, es esa puerta que nos abrió Ciudad Real hace 21 años y que nos sigue acogiendo. Siempre decimos que Ciudad Real, cuando nos preguntan, ¿cómo estás en Ciudad Real? Y yo siempre digo, mejor que en brazos. Como decía Belén, ahí empezó todo. En nuestro programa, en nuestra tertulia, se dieron a conocer las culipardas, aunque había ciudadrealeños que ya las habían probado. Belén García Castro, la que habéis liado con las culipardas. Efectivamente, Gemma, muchas gracias. Pues nada, lo que nace con un pequeño proyecto, bueno, pues ese Madrid Fusión que nos abre anualmente las puertas para que podamos llevar la gastronomía de Ciudad Real, que podamos enseñar a más de 1.500 personas que se acercan a nuestro stand, qué se cocina en Ciudad Real, a qué sabe Ciudad Real. Bueno, pues sí que llevábamos ese plato de caza, como eran las albóndigas de jabalí, ese nombre tan sugerente que decía Ciudad Real sabe a caza y se pinta de azafrán. Y bueno, pues se iban acompañadas de un dulce, ese dulce que nace de la nada, se crea desde el punto cero, con esa espinita clavada que llevábamos del año anterior. Lo primero porque llevábamos flores, y sí que las flores nos representan como castellano manchegos. Pero esa espinita que cuando Sevilla se acercaba nos decía, oye, que en Sevilla también se hacen. Claro. Se acercaba Extremadura y decía, oye, en Extremadura las hacemos con miel, con azúcar tostada, ¿no? Y dices, caramba, oye, ¿y por qué no llevar un dulce que sea del producto de Ciudad Real, que lleve el nombre de Ciudad Real? Ese nombre que podemos llevar con orgullo, que somos culipardos, los que nacemos aquí y los que vivimos aquí. Una palabra que nos identifica. Fuera de Ciudad Real poco se conoce, y cuando tú lo explicas, y el motivo por qué es, te escuchan, les gusta. Yo creo que a todas las personas que somos de una ciudad, nos gusta que nos reconozcan por ese gentilicio que cariñosamente nos llaman. Y bueno, pues así comienza todo. Estas pastas viajan hasta Madrid, y se empiezan a ofrecer, pero muy temprano, a las 10 de la mañana ya se acercaban al stand. Curiosamente, a la media hora hubo que racionarlas, porque si no, veíamos que no llegábamos. Y que la gente volvía y las probaba, y decía, oye, ¿y esto qué es? Y les contabas, pues mira, es un dulce de que hemos hecho en Ciudad Real, con producto de kilómetro cero. ¿Cómo se llaman? Se llaman culipardas. Y bueno, pues ya el nombre de culipardas ya empezó a sonar, y la gente se acercaba, oye, qué buenas están, tienen una textura diferente. Se sorprendían, porque nuestros compañeros que estuvieron cubriendo Madrid Fusión, pusieron la oreja y escuchaban todos esos comentarios. Parece una galleta, tienes la sensación de que vas a morder una galleta, pero luego es como un bizcocho por dentro, saben a naranja, saben a limón, luego podéis hacer diferentes sabores. Exactamente, los comentarios todos eran positivos. Todos que la cogían, la mordían esta culiparda, era como, guau, qué bueno está, qué tierno, parece una cosa y luego es otra. Era, bueno, repetían, ¿no? Pues muy bueno. No es como el sopao pasiego, pero bueno, está muy bueno, está muy bueno. No, de verdad, está muy rico. Está gustado, qué sabor. Está muy, muy dulce y está así blandito, parece que al principio va a ser más duro. Sí, parece que va a ser duro y después está todo blandito, está muy rico. Es como una naranja, ¿no? Sí, una naranja, muy rica. Viene una aquí a más difusión y parece que todo es salado, ¿no? Que no hay mucho. Ya, es verdad, es verdad que casi todo es salado, pero sí, no, mucho. Sara, que es nuestra compi de turismo, que, bueno, es un encanto y vende Ciudad Real como nadie, ¿no? Decían, oye, ¿has visto que el señor de la chaqueta gris ya ha venido cinco veces? Y bueno, y Miguel también o Gerardo, ¿no? Miguel decía, oye, ¿has visto cómo? Y es verdad, hubo que racionarlas y llevábamos unas 500, ¿no? Y hubo que racionarlas. Al final, las que iban cubiertas de limón, que fueron las que reservamos, las terminamos poniendo. Que es el momento en que llega Miquel Iturriaga, el comidista, y las pruebas y, bueno, que te pongan Ciudad Real, productazo. Y dices, guau, esto ya... Y bueno, y al día siguiente nos decía Sara, oye, que han vuelto a venir a pedirlas. Familia, buenos días. Buenos días. Que un cafélico calentico que nos ha sentado fenomenal. De momento sí. Vale. Yo le voy a hacer una pregunta como de examen, ¿vale? ¿Saben ustedes lo que son las culipardas? Nos hemos enterado ahora mismo. Bueno, ya lo habíamos visto en televisión. ¿Y las han probado ustedes? Sí. ¿Y les han gustado las culipardas? Bastante, bastante bien están. ¿Y a qué saben esas culipardas? ¿A qué saben? Los sabores ya van a ser más difícil distinguirlos. Una son a limón, saben a limón, y las otras también están muy buenas. Las que no tienen limón están buenas, las dos. Parece que vamos a probar un dulce que esté durito, crujiente, pero luego está muy sabroso por dentro. Luego están muy esponjosas, muy buenas, muy buenas. Y más quien las hace, por las manos que las hace, pues estupendo. Lo que decía, que si tenemos los Miguelitos, también de Castilla-La Mancha, ¿por qué no podemos tener las culipardas de Ciudad Real? Hombre, es lo suyo, que tengamos algo típico de aquí, de Ciudad Real. ¿Las recomiendan ustedes? Sí, 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 perfectamente. Las recomendamos, pero no tan solo aquí, a nivel internacional. Se han disparado las peticiones para probar estas culipardas. ¿Cómo os estáis organizando? Porque en realidad es un dulce que de momento solo vendéis aquí en el mesón restaurante Octavio, o que servís en el mesón restaurante Octavio. Sí, porque, bueno, pues de momento hay pequeñas cositas que hay que cerrar. Es decir, pues las cajas que son del centro ocupacional de la ONCE, porque nuestra idea es que el dinero se quede en Ciudad Real, cree valor, y ya que es una ciudad que para nosotros en 21 años siempre hemos estado mejor que en brazos, pues queremos que el dinero se quede aquí. Y además, si ese dinero crea valor para que esas personas que están en el centro ocupacional puedan seguir creando, pues no podemos sentirnos más orgullosos que crear valor. Entonces, bueno, pues falta forrarlas, que hablaremos con ellos para que empiecen a hacerlas. Esa imagen de la talaverana, pues bueno, es creo que la imagen con más corazón que el culipardo lleva y muy adentro, y que nosotros queremos que se quede reflejada, puesto que es una pasta que está hecha del corazón, del mesón Octavio. Que tenga esas connotaciones, connotaciones de corazón de Ciudad Real, que lleve esa imagen, que ese dinero cree valor. Son varias cosas que, bueno, pues que hay que ir cerrando, y sí, efectivamente, solo se hacen aquí en el restaurante Octavio. Se venden bajo petición. Por ejemplo, el sábado, pues llegaba gente a turismo a preguntar, y venían después aquí. Hay comentarios de todo, hay personas que me dicen, me encanta el nombre, hay otros que me dicen, oye, que están buenísimas. Y bueno, pues efectivamente nos llaman, oye, una manera de conseguirlos, y realmente, pues también hay que decir que mesón Octavio es un buen escaparate. Mesón Octavio, desde sus inicios, tiene una pequeña mesita donde ofrece mapas de la ciudad, visitas de la ciudad, para que, porque creo que hay que comprometernos a que nuestra ciudad avance. Yo siempre digo que hay que sumar, no competir. No competimos con nadie, sumamos, ayudamos, colaboramos, es decir, todo porque nuestra ciudad avance. También, pues las culipardas, queríamos que esa pequeña demanda que nos demandaba el turismo. Nosotros, al estar desde hace un año como Sol Resol en la guía, recibimos mucho turismo. Y ese turismo hace que, de alguna manera, pues nos demanda vino, queso, aceite, miel. Y a veces, pues eso, nosotros también tenemos nuestros referentes en la ciudad, donde dicen, oye, pues mira, pásate por esta tienda o pásate por esta pastelería. Y pues puedes llevar, e incluso nosotros aquí han llegado a decir, oye, me venderías este vino que lo he probado aquí, me gusta y es de La Mancha. Oye, pues mira, este queso de búfala no lo hay, oye, ¿podría llevarme? Y nosotros desde aquí lo vendemos. Entonces, bueno, pues también se me preguntan, oye, un dulce típico de aquí, un dulce que, pues oye, también, pues oye, poder llegar hasta esa demanda y que las culipardas, pues yo creo que se oigan en toda España. A medio camino entre Castilla y Andalucía está Ciudad Real, una tierra de pastores con un producto único por su potencial y sencillez. En Ciudad Real supimos darle la vuelta y con cuatro cosas que teníamos, creamos platos para la historia. Con el pan, hicimos las migas manchegas. Y como el mar estaba a 400 kilómetros y solo llegaba Bacalao, nos inventamos el final. Como nadie quería la flor de la berenjela, decidimos encurtirla. Cuando hacía frío, echábamos harina del morta en una sartén y hacíamos unas gachas. Riquísimas. De la huerta sacamos el pístolo, el asadillo. Hoy nuestros bares y restaurantes han evolucionado de la mano de la tradición para situarse en la vanguardia del sabor y el buen gusto. Pero lo mejor es que vengas a Ciudad Real a descubrirlo por ti mismo. Saborea, Ciudad Real. Realmente espectacular. Sois como una oficina de turismo y nunca mejor dicho compagináis la gastronomía con el turismo. Sois grandes embajadores de nuestra tierra. Apostáis por lo nuestro y encima no os importa dedicar vuestro tiempo a idear cosas nuevas para seguir promocionándonos. Pues lo que más nos ha gustado de las culipardas es que de alguna manera es esa sensación de probarlas, de ver sus ojos, de que vienen y preguntan. También ese interés de por qué culipardos. Esa sonrisa después, esos ojos, esa sensación de decir lo estoy haciendo bien. A vosotros siempre os ha gustado jugar a los trampantojos porque siempre habéis ofrecido menús, platos, tapas que aparentaban una cosa y que luego era todo lo contrario. Nunca hemos pretendido, vuelvo a decir, competir con nadie sino sumar. Entonces, pues no, lo haces desde el corazón, desde el cariño a tu ciudad, desde un proyecto que ojalá y en un futuro cercano pueda llegar a ser un dulce que te lo demanden y que te lo pidan. Ese es el orgullo nuestro, sin pretensiones, sin competitividades, sumando a una ciudad, sumando a nuestros compañeros de hostelería, restaurantes, pastelería. O sea, todo es sumar, es lo único que pretendemos. Pues avanzar, ayudar, colaborar es nuestro único objetivo y que las personas que la aprueben puedan disfrutar y con muchísimo orgullo llevar el nombre de culipardas, vuelvo a decir, a cualquier rincón de España o del mundo. Pues te digo una cosa, Belén, que yo me siento orgullosa de ser culiparda. Yo soy culiparda. Nos sentimos orgullosas de ser culipardas. Nos sentimos orgullosas de probar estos dulces y de decir que son de la tierra. Y ahora voy a ver si Aurora, que es la que se encarga de elaborar, de darle forma y vida a estas culipardas, no nos va a contar la receta. Porque ella me lo ha dicho y dice, no te puedo contar cómo las hago, digo, pero sí podemos ver cómo las haces. Y de eso sí, Belén, Aurora, José, Santiago, gracias familia por llevar nuestro nombre y por decir que sois de Ciudad Real y hacer muchas cosas por Ciudad Real. Muchas gracias. Gracias Gemma, a vosotros siempre. Estamos en la cocina del mesón restaurante Octavio y como ven ustedes hay mucho ajetreo porque estamos en unas horas donde se sirven desayunos, donde se sirven esas culipardas, donde se sirven buenos bocadillos, ¿verdad? Claro, claro, ahora es la hora de desayunar. Hay mucho lío, pero Aurora García Castro nos ha cedido unos minutos para contarnos al menos lo que se puede contar de cómo se elaboran las famosas culipardas. Ya, Aurora, la que habéis liado. Sí, sí, se está oyendo mucho, pero bueno, lo hemos hecho por nuestra ciudad y por nosotros mismos también, por superarnos. Y os habéis superado. Sí. Vamos a ver, Aurora, lo voy a intentar, señoras y señores, lo voy a intentar. ¿Los ingredientes? Pues los ingredientes llevan huevos, llevan harina, azúcar y bueno, y los secretos de aquí, del Octavio. Y los secretos del Octavio porque aquí me han dejado una notilla y dice culipardas de Ciudad Real, una galleta que juega a ser magdalena y sueña con ser mazapán. Y de ahí ya no nos podemos salir. Esto, como decía Mayra Gómez en el 1, 2, 3, y hasta aquí puedo leer porque no me vas a contar nada más, ¿verdad? Bueno, ahora es secreto, pero luego, más adelante, pues, le iremos diciendo. Bueno, tenemos aquí la masa, Aurora, ¿verdad? Lo hemos hecho en este barreño, lo mismo que en casa, podemos hacer los rosquillos, por ejemplo, la masa de las flores y todos esos productos y dulces típicos que hacemos, pues, en fechas señaladas, ¿verdad, Aurora? Claro, claro. Tenemos la masa, ¿cuánto tiempo tiene que estar esta masa con todos los ingredientes mezclados? Nada, unos minutillos. Unos minutos. Unos minutos. Vale. ¿Y después qué hacemos? Pues después yo voy cogiendo bolitas, ¿no? Con la mano. Unas pequeñas bolitas, las aplano un poquito. Que ya así, incluso la masa sin hacer huele fenomenal. Sí, sí, tiene mucho aroma. Le damos con un poquito de clara de huevo, quemamos esto en el azúcar y después ya vamos a estar ahí. ¿Así de sencillo? Así de fácil. Muy bien. Y eso que vemos, esas pintitas como de tiritas naranjas, es... Sí, eso es ralladura de naranja que le ponemos. Y lleva naranja y limón. Sí, ralladura de naranja y de limón. Por eso cuando las destapamos y cuando nos las acercamos a la boca siempre nos da ese olorcito tan bueno. Bueno, que la primera vez cuando nos las llevó tu hermana Belén allí a la tertulia, cuando hablábamos de Fitur y de la gastronomía y de Madrid Fusión, es cierto que las vimos por primera vez y lo primero que se me vino a la mente era naranja, limón, un aroma exquisito. Ese aroma, sí. Es que, a ver, siempre se le echa a los dulces algo de limón, de ralladura de limón. Eso es. Pero no sé, a mí la naranja me gusta mucho, nos gusta mucho. Ahora estamos en temporada, pues le hemos puesto un poquito también de naranja. ¿Cuánto tiempo te llevó idear este dulce? Pues no sé, hemos estado ahí haciendo muchas pruebas, exactamente, no sé, tres o cuatro meses ahí investigando, haciendo pruebas, haciendo... Y porque es un dulce que aguanta varios días, ¿verdad? Eso era también lo que buscabais, porque si queremos llevarlo a unos amigos que viven fuera de Ciudad Real, que aguante, ¿verdad, Aurora? Claro, a ver, es casero y todo lo casero que no lleva conservantes ni colerantes, pues se pone duro antes. Por eso, como tú has dicho, los rosquillos, las flores que hacemos caseras de nuestras madres, pues siempre aguantan tiempo. Pero sí, las mandamos a Oviedo un fin de semana que iba Nacho y la verdad que han durado, que dicen que han aguantado. Y nosotros, porque aquí se las llevan pronto, pero sí aguantan. En Madrid Fusión, ¿qué es lo que más te gustó que dijeran de tus culipadas? Pues, no sé, todo, pero, a ver, te sientes muy orgullosa de que hablen de ellas, de que digan cosas buenas, siempre nos cuesta todo. Y todo, hubo un crítico, no sé, que dijo, platazo, o no. Y Turriaga, sí. Sí, no, era productazo. Productazo, eso es, porque es un productazo. Y porque de alguna u otra manera nos representa a Ciudad Real. Pues sí, la verdad que sí, yo qué sé, nosotros queríamos, pues algo que identificara un poco también Ciudad Real, Hermesón Octavio. Bueno, de momento solamente se pueden adquirir y probar aquí en el mesón Restaurante Octavio, pero quién sabe, a lo mejor en un futuro las podemos encontrar en pastelerías y en la oficina de turismo, por ejemplo. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Claro que sí, ¿por qué no? Oye, si esto es algo que es para la ciudad, es para, yo qué sé, para que todos sigamos avanzando. Bueno, aquí llegan y dicen, oye, un cafélico calentico y una culiparda. Sí, sí, y se van más contentos que unas castañuelas. Pues sí, la verdad que sí, que le gusta, a la gente le gusta. Pues una vez que tenemos las culipardas en la bandeja, ¿qué es lo que hacemos? Las ponemos en el horno, si quieres metemos estas para que se vean tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen que estar? A ver, es que eso yo de los tiempos lo llevo mal, pero sí. La vista, si están doraditas. A ojo, como las abuelas. Bueno, pues entonces lo que haríamos ahora sería meterlas aquí en el horno, que está calentito. Sí, que le hemos precalentado antes, le metemos, le ponemos en funcionamiento y ya. Y así de sencillo, Aurora. José, tú que estás sirviendo los cafés, ya no hay café sin culiparda. No, ya exactamente, ya todo el mundo viene preguntando por ese dulce y bueno, nosotros súper encantados. Está gustando mucho y bueno, a ver si esto sigue para adelante. ¿Las piden o las sirves? Yo creo que las dos cosas, pero vamos, se les ofrece, si no, ah, pues sí, que lo he oído y tal. Y en cuanto la aprueban, el siguiente día ya no hace falta, ya te la piden directamente, ya no hace falta. ¿Un éxito más de la familia Octavio? Exactamente, yo creo que es un éxito dentro del trabajo que hacemos a diario, aquí con Aurora, siempre inventando. Y bueno, pues es un producto que nos ha gustado mucho, a ver qué pasa. Pues ya saben, si lo quieren probar, un cafelito por las mañanas con una culiparda y nos vamos tan contentos al trabajo. Ay, ay, eso está, aquí los esperamos a todos. En la cocina del mesón, restaurante Octavio, siempre huele bien, pero ahora mucho más, porque esas culipardas ya están listas, Aurora. Se acaba de ver el horno. Ay, espérate, que esto lo tengo que hacer yo, aunque no sé si será, sujeta el micrófono. Bueno, no sé si será muy políticamente correcto, pero hoy como huele, huelen como a pastelería de pueblo. Buenísimo, buenísimo, un aroma buenísimo. Bueno, Aurora, que esto ya está, que tampoco hemos tardado tanto. Pues no, se ha tardado poquito. Pero fíjense ustedes, que no solamente están las dulces, sino que aquí también nos ha preparado, Aurora, estas que son saladas. Sí. Qué diferencia hay, además del sabor, obviamente. Los ingredientes son... Pues le hemos puesto un poquito de ajonjoli por encima, en vez de el azúcar, y le hemos echado un poquito de tomate, para darle otro color y otro sabor. Eso es. Y estas también se sirven y huelan. Yo he pensado en ponerlas con un pate, pate de caza, a ver qué tal. Sí. Porque hasta ahora lo estamos poniendo con pan tostado, con pan tostado de semillas, con esas cosas. Pues ahora digo, a ver qué tal están con un pate. El caso es que la cabeza no pare, ¿verdad, Aurora? Tú tienes que seguir ideando platos exquisitos. Y si te pregunto ya, que si estáis pensando en las próximas tapas que vais a servir en los concursos que se ponen en marcha desde el ayuntamiento, incluso ya las tendréis. Esas estamos pensando. Incluso estamos pensando en ir a Valladolid este año. Muy bien. Sí. Y que nos íbamos con vosotras, ¿no? Sí, sí, hombre. Mira, por supuesto. Pues, Aurora, se lo he dicho a tu hermana, se lo he dicho a José, a Santiago, que es vuestra mami, que muchísimas gracias por haber ideado este dulce que pretende ser típico de Ciudad Real y si no va a ser ya el dulce del Octavio. Sí, porque ya la gente os ha identificado con las culipardas. Y lo que tenga que venir, que venga. Que venga. Aquí estamos, para hacer todo lo que podamos. Pues, muchas gracias por esas culipardas, Aurora. A vosotros siempre. Gracias. ¿Cómo tienes tu culiparda? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? ¿Y Dalina? ¿Y Dalina? ¿De dónde es usted? Yo de Paraguay. De Paraguay. ¿Y vive ya mucho tiempo aquí en Ciudad Real? Sí, ya llevo ya un tiempecillo. ¿Y qué tal se vive en Ciudad Real? Bien. Siempre y cuando va habiendo trabajo se vive muy bien. Muy bien. Vemos que usted ha pedido un descafeinado y un dulcecito y le han servido una culiparda. Culiparda. Exactamente. Pues nada, pues la curiosidad de venir a probarlo y a ver qué tal sabe. Y no sé si le va a importar, pero si le vemos como la prueba, a ver. Está muy rico. Sabe a limón, naranja, un poquito de las dos cosas. Un poquito, un poquito de las dos cosas. Sabe muy bien. Parece que va a ser más crujiente, pero por dentro es como un bizcochito. Es como un bizcochito. Por fuera se nota el crujiente, pero por dentro es más bizcocho. Que digo yo, que estas van a volar a Paraguay, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Hoy sí que despedimos el programa a lo grande. Hoy sí que me voy contenta del todo, porque hoy sí sale la familia García Castro al completo, incluidas las culipardas, que es el nuevo miembro de la familia, digamos. Gracias, José, por esas culipardas y por el trabajo que hacéis. A vosotros, todo a vosotros. Por venir y colaborar con nosotros. Muchas gracias. Aurora, te veo haciendo culipardas por lo menos 30 años. Por supuesto, hasta que podamos. Ya tenemos las dulces, ya tenemos las saladas y, quién sabe, a lo mejor hay culipardas picantes. Pues todo es posible. Y siempre acompañadas de un cafélico o de un buen vino. Por supuesto. Vamos a ver si le encontramos una mistela. Ya que estamos en La Mancha, ya que estamos en Ciudad Real, siempre acompañados de nuestra tierra, de nuestro producto, de nuestra despensa. Yo creo que con una mistela, yo creo que puede ser una pareja perfecta. Uy, con esa mistela ya me lo has dicho todo. Santiago, orgullosa de sus hijos. Pues sí, la verdad que sí. Muy orgullosa. Orgullosa del trabajo que hacen. Pues sí. Y orgullosa de lo que hacen por Ciudad Real. Pues sí. Usted también culiparda como nosotras, ¿no? Yo no soy, pero bueno, ya casi sí. De adopción, Santiago, de adopción. Ya casi. Santiago, lo he conseguido. Ha salido usted en la tele, ¿eh? Sí. Pues Santiago, Belén, Aurora y José, la familia García Castro con las culipardas. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video